Bueno, escuche bien esta información, a pesar de la intervención de las autoridades por la muerte de siete neonatos en una semana, continúan muriendo recién nacidos en el hospital Jaime Mota de Barahona. Ella es Mayra Félix, llora desconsolada tras recibir la noticia de que falleció su único hijo con solo tres días de nacido. Otras madres afirman acuden al hospital Jaime Mota por no tener otra opción, pero temen por la vida de sus bebés. Estoy mirando los casos que están pasando y no tengo confianza, quiero llevarme a mi hija, que me le den de alta a mi hija, eso es lo único que yo quiero. ¿Cuándo te da luz? Ayer. Hay que sacar a los muchachos de afuera, están acabando con los vientos. Vengo porque ya es necesario, si no había ido a una clínica, porque aquí no me agrada realmente traer lo que es. Pacientes denuncian que además de bacterias, en este hospital regional hace falta médicos especialistas, equipamiento, higiene y la conclusión de los trabajos de reconstrucción. Si uno tiene un dolorcito hay que picar para la capital porque nadie puede ponerle un aparato aquí porque nadie tiene nada. Uno viene y no encuentra medicina, no encuentra a veces médico y no está buena la condición. Tal es la situación que un regidor se encadenó al hospital en señal de protesta junto a otros comunitarios. La autoridad de aquí, de salud pública, lo tienen encadenado. Yo estoy tratando a ver si me desencadeno con lo que está pasando aquí con tanta muerte de niño. Pregúntenle un varón a quién es el señor, es un delincuente. Las autoridades iniciaron la anunciada intervención del hospital tras confirmar la muerte de siete neonatos vinculado a negligencias médicas. No hay negligencia de los médicos, son cuatro provincias aparte de la gran población de pacientes que vienen de la vecina nación. Representantes de salud pública recorrieron este miércoles el hospital junto al director, pero todos rehusaron hablar a los medios. No puedo dar aclaraciones en este momento. No puedo dar aclaraciones en este momento, por favor. La situación del Jaime Mota agrava porque aquí son referidos los pacientes de casi toda la región. En Neiva, por ejemplo, el hospital fue completamente demolido para reconstrucción. Se está demoliendo porque estamos dando unos servicios ahí en Neiva, en el centro diagnóstico y en Calván. Mientras en Jimanie, el hospital inaugurado hace más de un año, permanece en excelentes condiciones y afirman totalmente equipado. Sin embargo, pacientes y enfermeras se quejan por la falta de personal. No hay suficiente, hacen falta enfermera y médico también. Le demandamos de personal, eso sí. Los servicios están muy reajustados, el personal no alcanza. Ante la prioridad nacional de reducir la mortalidad materna infantil, las autoridades afirmaron refuerzan las medidas dirigidas al logro de esta meta. Y es que afirman el 88% de esas muertes son evitables. Chau.